Ya estamos de regreso nuevamente con ustedes, amigas y amigos, hoy vamos a conversar con las diferentes autoridades. ¿Qué podemos conversar? Porque como ustedes saben, unas pueden, otras no pueden, pero en todo caso por ahí las pescamos. Es así que hoy nos encontramos con la comisaria nacional, ella es Tatiana Frías, la abogada Tatiana Frías, para que nos cuente un poquito el desarrollo en estas elecciones interesantes que vive el Ecuador. Abogada, cuéntenos un poco. Bueno, muy buenas tardes con toda la ciudadanía. En realidad, reciban un cordial saludo de parte de la señora gobernadora, el señor intendente de Pastaza. Nosotros hemos realizado los diferentes controles en el tema de ley seca. Hemos encontrado novedades dentro del cantón, en las parroquias, tanto de Shell y Madre Tierra. Pero socializando también que el incumplimiento tiene una sanción. Por tal motivo hemos procedido con las respectivas notificaciones, acompañados de la Policía Nacional, que siempre está con toda la predisposición. ¿Y si se da estos casos de que personas han estado libando de pronto con consumo de alcohol dentro de este proceso? Sí, hemos encontrado novedades de personas libando en la vía pública. Nosotros como autoridades... ¿Cuántas personas más o menos alrededor? Hemos detenido alrededor de unas 30 personas que han estado incumpliendo la ley seca. Eso es lo que puedo yo manifestar dentro de nuestras competencias como autoridades y como comisaria. Dentro de las recomendaciones como comisaría nacional, ¿cuáles serían, abogados? Bueno, que cumplan el tema de la ley seca el día de mañana a las 12 de mediodía. Ya se acaba la ley seca. Posterior a eso, se podría el tema de la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la sanción que tienen que pagar quienes incumplan esta? Bueno, dentro de nuestro acuerdo ministerial que estamos regidos, el acuerdo ministerial 0069, es un salario básico, el incumplimiento de esta normativa que es la ley seca. Evítese pagar 400 dolaritos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a la abogada Tatiana Frías. También me encuentro con el señor teniente político de la parroquia Shell, bueno, coordinando todo lo que es el canto Homera, ingeniero Llerena. Cuéntenos un poco, ¿cómo ha visto usted el desarrollo? Sé que ya se han dado una vuelta por los diferentes recintos, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por lo que tenemos dirigido a la ciudadanía del Cantón y de la provincia de Pastaza. Como le prestó ya la compañera comisaria, primero un saludo a la señora gobernadora, que estamos activados todo el equipo de trabajo de gobernación. Es así que hemos hecho ya un recorrido por todos los recintos electorales a nivel cantonal, con compañero igual de Madre Tierra. Ha existido algunas novedades con libadores, como dijo la señorita comisaria, en Puerto Santana, se ha procedido al cierre del establecimiento, retiro de los libadores, en fin, con todo el procedimiento que por ley debemos realizarlo. También por todos los recintos electorales, en coordinación con policía, los señores militares y los representantes de CNE. No ha existido ninguna novedad, en todos los recintos se dio por iniciado a las 7 en punto de la mañana, previo al canto del himno nacional, como un acto cívico obligatorio que se lo realizó en todos los recintos. Aquí en Shell tenemos dos recintos electorales, aquí la Camilo Gallegos y la Cristóbal Colón, producto de una fuerte lluvia que cayó hace unos minutos en sectores de aquí de tránsito, del recinto electoral de la Camilo Gallegos se llenó de agua, se puede decir el sector, pero se hizo ya la evacuación de ese pequeño sector de agua, de donde se podía transitar, no pasó a mayores y esa es la única novedad de la parte de seguridad. Los señores de policía, militares han hecho su respectivo trabajo y nosotros como entes de control, igual con la comisaría municipal también que estaban presentes por acá, por el recinto, chequeando no que exista la aglomeración de la gente en el tema de emplasticadores, entonces vendedores ambulantes y como si se ha hecho un recorrido tal vez se ve que se ha estado controlando ese aspecto porque hay disposiciones de CNE de no permitir emplasticadores en el entorno de los recintos electorales ni tampoco de ventas ambulantes, entonces estamos también en ese tipo de control conjunto con las autoridades de turno, en este caso comisaría municipal, haciendo cumplir también lo que ha dispuesto CNE. Por lo demás, la ciudadanía se ve una asistencia normal y afluida, en el hecho de solo elegir a presidente y vicepresidente, el proceso electoral se está desarrollando muy rápidamente, no hay muchas colas en las mesas electorales, se ve que estamos todavía con un 50% de ausentismo todavía, esperamos que, según lo que hemos hecho el recorrido de cada uno de los recintos a nivel cantonal, pero esperamos que en el transcurso de la tarde ya la ciudadanía cumpla con su derecho y obligación al voto. ¿Cuál sería la recomendación por parte de ustedes como autoridades dentro de sus competencias? En el tema de control, pues, como lo manifestó la señora comisaria, señora comisaria, estamos solo hasta mañana mediodía con el cumplimiento de la ley seca, que por favor nos ayuden, que cumplan con lo dispuesto, los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, tiendas, minimarkes, donde más hemos encontrado ese tipo de problemas, no permitan la venta de bebidas alcohólicas a la ciudadanía, hasta mañana a una de la tarde, y que la ciudadanía siga asistiendo con el uso de mascarillas, hemos estado también con ese control en todos los recintos, obligando a la ciudadanía y recordándoles que existe también una ordenanza por parte del municipio que regula el uso de mascarillas y distanciamiento, para que cumplan, se eviten también sanciones por parte de la municipalidad, y más que todo el control y también la seguridad de cada persona y de la ciudadanía que estamos, y están asistiendo a los recintos electorales, y que cumplan con todos los parámetros de las medidas de bioseguridad. Muchas gracias al ingeniero Yerena y también a la abogada Frías, quienes son las autoridades competentes dentro de la supervisión, visita a los recintos, a las juntas, y bueno, también a los alrededores, y dejando que se cumpla todo lo establecido para que se desarrolle estas elecciones presidenciales, que el día de hoy las y los ecuatorianos, pues estamos con el derecho y la obligación de acudir para plasmar nuestro voto. Ya les vamos a seguir informando dentro de lo que se va desarrollando esta fiesta democrática.